Bueno, para empezar, en esta sesión, el tema del día de hoy es de lo individual a lo colectivo, lo político y las acupunturas, ¿no? Entonces, para esto nos parecía interesante hablar de, platicarles un poco de dos casas, justamente entendiendo esta parte individual y de carácter privado y muy personalizado, y después pasar a proyectos públicos, políticos, complejos, colectivos, que puedan ilustrar cómo el trabajo que hacemos tiene un universo importante entre una escala muy pequeña, que también puede ser colectiva, como un pasaje que les vamos a enseñar, hasta algo mucho más grande en escala, como una plaza pública, un museo o la misma escuela de artes, donde obviamente se toca también la parte política, ¿no? Ahí vamos a hablar un poco de eso. Ahorita, para empezar, me parecía importante mostrarles la casa de Sierra Madre. Para los que fueron a la visita, hubo varios que pidieron que pudiéramos ver los planos y algunos renders de cómo va a quedar esta casa. Para los que no fueron a la visita, les platico rápidamente, es una casa en Sierra Madre, esto está en Las Lomas, es una propiedad de una señora que se dedica a, que tiene una empresa de simbras, y esta clienta, que podríamos decir es una muy buena clienta, nos pidió una casa que tiene mil doscientos metros cuadrados. Entonces, estamos hablando de lo individual, pero de una propiedad individual, o para una familia, de mil doscientos metros cuadrados en el terreno que estamos viendo. Ahorita pueden ver las plantas. Bueno, entonces, esta es la casa que visitamos el sábado, para que se ubiquen, esta es la calle, justamente. Y bueno, como pueden imaginar, una casa de esta escala, pues tiene una serie de espacios importantes. Entonces, es el acceso, el estacionamiento. Justo veíamos… Justo platicábamos en la visita, en esta zona, en la planta baja, en el sótano, está toda la zona de servicios. Justamente, muchos decían que esta cosa, esta condición de enterrar las habitaciones de servicio, en realidad estamos dejando este patio que permite la iluminación, ventilación y vista, aunque evidentemente desde el primer nivel no se ve. Y hablando un poco del concepto de esta casa, y lo repetimos varias veces el sábado, es la idea de una serie de planos. Decidimos extender la casa a lo largo del terreno. Entonces, son una serie de planos muy pesados, como una especie de cuchillos, que van desdoblándose en todo el terreno, generando una serie de patios y de vacíos. Y una fuerza muy importante, que era el carril de nado, que es este elemento, un cuerpo de agua, con la idea de tener un elemento visual que fuera representativo desde el acceso, pero que al mismo tiempo pudiera ser carril de nado o espejo de agua. Entonces, vemos, bueno, esta serie de espacios, es una secuencia de espacios donde está la cocina, una zona como de salita, de estar precopeo, le llamamos para los hijos de la dueña, el comedor o un antecomedor y luego sala comedor con un pequeño baño. Y en la parte de arriba está un cuarto de tele y están las distintas habitaciones con un último espacio de una sala de yoga y más habitaciones. O sea, es un programa enorme, como lo veíamos. Y lo que es importante recalcar, también de lo que platicamos el sábado, es justo cómo luchamos por entender que el contexto o la preexistencia de esta caja verde, que es el límite del terreno, y que teníamos una serie de restricciones que eran no poder pegarnos a estas colindancias y cómo romper a partir de lo visual esta condición. Y entonces, el crear estas habitaciones que se abren en un lado y en otro y que permiten sentir que el espacio de esta habitación realmente es de este muro al último. Las fugas visuales que se pueden lograr entre un espacio y otro. Y entonces, el perder la escala de la habitación, el crecer a partir de un pórtico y el de lograr a partir de los muros sentir la proyección de un espacio mucho más grande. Lo mismo sucede, por ejemplo, en esta zona, que era donde platicábamos que el tapete en piso se extiende. Entonces, verdaderamente se logra una conexión visual entre este muro verde y el último muro verde, más bien el muro verde del otro lado, porque aquí se genera una transparencia. Y es una constante en todo el proyecto, lo vieron, generar estas líneas o estos vacíos donde siempre tenemos la presencia del verde. Trajimos algunas imágenes de obra para quien no… bueno, las secciones, que creo que es también relevante, los cuerpos van en distintas alturas, se levanta un poco más en la zona de sala comedor. En la zona de circulaciones o la zona de tele, queda este espacio más bajo. Y las imágenes que tienen que ver con el proceso de obra, el momento en el que estamos ahora, el sistema constructivo, que desmenuzamos bastante también el sábado, son muros de concreto aparente, con un color. Y elementos metálicos que generan esta tensión cuando los elementos de concreto se separan. Y estos elementos metálicos arman cinturones que van conteniendo las vigas de madera. Insistimos que la calidad de esta obra es muy buena. Las maderas no es un pino. Aquí vemos los elementos metálicos, las intersecciones con los elementos de concreto, los vacíos, justamente de los patios. Y justamente esta relación todo el tiempo de los espacios interiores con los espacios exteriores. Y bueno, yo creo que hablando del tema que corresponde justamente hoy, cuando nos ha tocado trabajar justamente en estos espacios tan personalizados de carácter individual a nivel familiar, pues es un trabajo exhaustivo. Son trabajos donde normalmente como empresa, como oficina de arquitectura, perdemos dinero o no ganamos un centavo. Son procesos muy largos. Tratamos de que en el camino se van tomando muchas decisiones. Como veíamos al día de hoy, todavía las cancelerías están trabajando. Y bueno, es interesante porque cuando trabajamos desde lo individual, el trabajo se vuelve exhaustivo e infinito. Y cuando vamos a lo colectivo, quizá el acercamiento es un poco menos íntimo, como lo sería a la hora de desarrollar el proyecto de una casa, pero sí tiene que ser exhaustivo en que no te puedes acercar solamente a un alguien. Tienes que estar demasiado cerca, pero de un grupo, de una colectividad, de una serie de factores que están sucediendo al mismo tiempo. Y entonces poder, de manera afortunada, resolver quizá proyectos menos, no menos detallados, pero sí proyectos donde al final no puedes darle gusto a todo mundo en lo colectivo. Y entonces lo que sí tienes que trabajar es con estrategias que te acerquen a que tus intenciones tienen una lógica y sean suficientemente fuertes para convencer a un colectivo. Yo creo que esta imagen aprovecho del lenguaje. O sea, es decir, finalmente la casa, como decíamos, podrían parecer unas cajas con ventanas. Y al final nosotros queremos pensar en planos, planos verticales, planos horizontales. Y aquí se nota cómo ese plano horizontal se atornilla no sólo a un extremo, a un plano vertical, sino a dos planos verticales. No es un plano con un agujero, son dos planos. En ese sentido, una lectura claramente desde Riesbel, desde Stigil, o sea, desde el neoplasticismo, cómo se deconstruyó la caja, la casa, y se convierte en una serie de planos para tener una relación con el viento, con el paisaje, y desde allá tú decides por qué los planos horizontales son de madera con metal y por qué los verticales son de concreto. Y que en su momento ya son reglas donde dices, bueno, pues uno es aplanado internamente y el otro externo. Por ejemplo, es una fotografía de obra donde tenemos todavía el techo arriba sin hacer y sin embargo pusieron un techo arriba desde Simbra para que no le caiga la lluvia. Cuando de repente ves esos planos que se van para otro lugar, son evocativos, es decir, el proceso te lleva a decir, un techo se pudo haber ido para arriba y marcar una doble altura, que de hecho, y de paso, en San Pablo, en Oaxaca, el techo del restaurante fue una evocación de un techo de Simbra que habían puesto para no mojarse. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta, claro, levantemos esto como un techo flotado diferente a lo preexistente que nos permita esto. Y lo que pasa es eso, que de repente si te pones a dar, se ponen a dar cuenta, justamente empiezan a suceder estas, bueno, lo que anuncia lo amarillo justamente es la interconexión de los planos. Aquí esto es muy claro, y más cuando de noche, donde se ve el borde negro al fondo, el día que se ilumine internamente, veremos cómo se desprenden las dos placas, los dos elementos, este y este, que están separados sesenta centímetros cuarenta y cinco, pero que es solamente para permitirnos seguir retando al límite las cartelas, las estelas entre sí, que al final conforman pórticos, al final conforman un patio, al final pudimos lograr ese muro de nueve metros completamente macizo, pero es producto de… y de repente ese muro de nueve metros sin ventanas, pues nos evoca a estos muros sólidos que nos gustan en la arquitectura colonial, por qué no a los muros que también vemos de Barragán, pero nosotros lo queremos llevar a nuestro propio camino, a nuestro universo de cómo estamos deconstruyendo estos muros y al final esos muros se convierten en eso, en simplemente elementos que se clavan al terreno y nos permiten que se construya espacio. Y también creo que hay una exploración importante que hemos tenido, porque luego muchas veces nos dicen, o sea, la lógica, quién mejor sabe cómo quiere su casa que el propio personaje que la va a habitar. Entonces, nuestra aportación y algo que hemos estado trabajando y que lo van a ver aquí y en la Casa Lomas igual, es cómo un programa tradicional, cómo el programa de una habitación con un baño, por ejemplo, se puede, a partir de esta deconstrucción de planos a nivel espacial, a nivel visual, puede empezar a aportar otra manera de habitar un lugar privativo. Digo, por ejemplo, lo hacen mucho los japoneses, ¿no? Saná con este proyecto de la casa, donde tiene, deconstruye la casa y son un grupo de volúmenes de cajas los que arman la casa como tal, pero en realidad son una serie de universos independientes que están conectados por un jardín. Y entonces es cómo descontextualizas el habitar, cómo exploras. Y yo creo que nosotros, con el tema de las casas, hemos entrado en esta investigación o en este ver cómo irle dando la vuelta a que siempre tengamos que hacer la sala, el comedor que conocemos, las habitaciones que conocemos, y poder empezar a darle la vuelta y, obviamente, hacer una provocación a partir del espacio. Bueno, esto es lo que la mayoría vio, es más o menos el estado actual, de cómo se ha ido levantando. Y aquí están los renders de cómo esperamos que quede este lugar. Aquí está lo que decíamos antes del piso, de cómo se rompe. Como decía Mauricio, ya no son cajas y son una serie de enmarques todo el tiempo al verde. Entonces, desde una planta baja, en una planta alta, con una visual completamente distinta, en una dirección y en otra. Y si se fijan, en esos muros se presume las líneas horizontales, pero aquí estaba la oportunidad de haberlo hecho en piedra, en los muros. Era una opción que negociábamos con el cliente. ¿Qué hace que sea de piedra y no de concreto? ¿Por qué, cuando es concreto, es diferente a piedra? Yo creo que, en ambos casos, en el lenguaje no cambia la idea de querer hacer un muro de un material que, como se arma, te permita sostenerse. Cuando decimos lo del concreto, el concreto te da quizás mayor esbeltez y, finalmente, lo que te pide el cálculo. O sea, si el muro puede ser de 10, que sea de 10, que le sale más económico al cliente. Y es una decisión que nos costó trabajo, porque en algún momento dijimos, bueno, me la estoy imaginando de 30 centímetros el muro. Y la pregunta era, bueno, ¿qué pide el cálculo estructural? Entonces, es como tratar de trabajar ya con la decisión del material que utilizamos. En el caso de la piedra, si hubiera sido piedra, está bien, funciona bien, hubiera sido... Pero son de esas cosas que en nuestro trabajo se complican porque esa piedra hubiera tenido que tener castillos internos, ¿no? Y forrado, y la piedra como una especie de forro. O poner la piedra, pero dejar los agujeros para los castillos. Entonces, ¿qué hacer para que no se sienta una fachaleta? O sea, yo creo que cuando nosotros convertimos en... Vestimos el edificio con otro material después, nos cuesta trabajo. Y luego meditamos, ¿eh? Porque, por ejemplo, en el Museo de las Religiones de Suntor, pues es una fachaleta. O sea, es un tabique que al final tiene una serie de castillos internos, admiramos mucho a Suntor. Entonces, nos tratamos de convencer y decir, bueno, si Suntor hace eso, nosotros podemos hacerlo. El tema no está en hacerlo o no hacerlo. Digo, es como, le pones o no les pones los cuernos a tu mujer, pues, más bien, si lo haces hay que saber cómo hacerlo, ¿no? O a tu hombre, ¿no? Sí, para que no crean que es machista la opinión. Y en ese sentido estricto es simplemente como que no traicionar, que es lo que se requiere. Si mi muro tiene castillos internos y decido forrarlo con un material, quizás es lo que aprendimos o se ha aprendido de Alvaralto. Entonces, desnudo, desmembro un lugar para decirte algún día, en algún momento, qué es lo que hice, ¿no? Es decir, pero que siempre el sistema constructivo tenga una claridad. Aquí vemos, bueno, los espacios interiores que son en marques, simplemente en marques al paisaje a distintos niveles, con la posibilidad de abrir completamente esta cancelería y tener esta extensión del espacio cerrado al pórtico. Y toda la casa, toda la casa, como vieron, tiene pórticos en todas partes, todas las habitaciones tienen un pórtico, la sala. Y es un pórtico que verdaderamente tiene las dimensiones para hacerlo, que tiene el espacio para sacar una mesa, una sala por completo. Y, bueno, aquí vemos ya esta imagen con el carril de Nado, que habíamos dicho será de concreto negro, y su relación ahora con los planos verticales que van clavándose en el terreno, rompiéndose y generando la relación con la caja verde que vemos también en el render. Sí, que las fachadas casi no las vamos a ver nunca, a menos que nos guste mucha y le digamos a todo el mundo, vénganse para acá para ver la fachada. Pero no es la realidad de la casa esa fachada. Lo bonito de la pieza es cómo lo vemos de adentro hacia afuera. Eso es lo que hace el edificio. Y luego, lo que nos interesa de esta imagen a nosotros, más allá de lo que le queramos vender al cliente, es entender la lógica de la deconstrucción de los planos. Esa es la parte que nos interesa no traicionar, porque al final la vas a sentir mientras experimentas el edificio. Luego, por otro lado, otro tema es el entrepiso, el segundo, no el primero. Finalmente lo sacamos hasta la mitad del muro y no lo dejamos así. Y eso fue simplemente decir, pues queremos más terraza, por una condición formal no lo vamos a jalar hasta allá. Bueno, pues jalémoslo. No todos al mismo paño, porque también se pone medio aburrido eso, sino algo que me permite, al remeterlo un poco, ver cómo en el cruce veo que mi muro tiene una continuidad vertical. Entonces, eso me ayuda a entender más el tejido de los elementos. Lo interesante es que casi son los mismos principios que cuando hicimos la Escuela de Artes, porque la Escuela de Artes, otra vez, no son cajas, son planos. Y lo que pasa es que ahí sí decidimos poner estos muros, estas losas de concreto que están simplemente apoyadas. Entonces, cambias en el grosor del muro de tierra y luego cómo simplemente se apoya de otra manera una lucha que se va a soportar a sí misma. Bueno, esa es la manera de hacer la tierra compactada. Acá está padre que lo que puedes hacer es atornillar el punto de contacto entre los elementos de madera con acero, con el muro de concreto, son mínimos. Entonces, tienes que explorar ese camino. Si yo me conecto en cuatro puntos, porque son las cabezas de mis vigas metálicas, resuelvo el tema. Entonces, es algo que quizás vale la pena que quede claro desde el principio en tu sistema de composición. Bueno, esta es Casa Lomas. Es una casa que ya está terminada. Otra vez con un cliente, o sea, son casas más o menos de dos millones de dólares, ¿no? Más o menos. Esta casa, otra vez nos piden un programa público, un área pública, nos piden las zonas privadas de habitaciones, nos piden la zona de talleres y estudio de la pareja. Y la condición que tenía este terreno, que es maravillosa, es que tiene una barranca en frente, tiene una calle que pasa, pero tenían una barranca en frente bellísima, que es reserva y que nunca se tocará. Entonces, obviamente teníamos que ver y abrirnos lo más que pudiéramos a esa fachada, a esa vista. Y tenía una diferencia de nivel importante porque el terreno es una esquina. Entonces, cuando vas subiendo, tienes una altura de un piso completo de diferencia entre un punto y otro. Y entonces aquí, nuestra aportación como arquitectos, creo, es la decisión de crear dos volúmenes. Uno que se va al frente, otro que queda como más una zona de servicios y donde resolvemos todos los baños y todas las áreas como húmedas. Y al frente, aprovechar el espacio o la vista espectacular hacia la barranca, colocar todas las habitaciones ahí. Y por el otro lado, generar otra vez un tema como de la muralla, que es la barda, y crear una especie de oasis allá abajo, totalmente como en una planta libre. Para poder responder a eso, a nivel estructural incluso, cada uno de los edificios trabaja de formas distintas. Toda la zona de servicios son losas reticulares, toda la casa es en concreto blanco, pero en el caso de los espacios de habitación, para otorgarle un poco más de calidez, decidimos colocar todas las losas en madera y todo este volumen flota, se desprende, por eso también el uso del acero como parte de la estructura, para poder liberar esta planta y crear esta transparencia, donde nuevamente tu contención se vuelve ahora la barda, que al tiempo será verde. Entonces, por eso les decía que es una exploración en la que hemos estado trabajando esta manera de ver cómo romper lo público, lo privado, el límite físico contra el límite visual, y creo que eso también tiene que ver con esta visión de lo individual a lo colectivo. Cuando hacemos ciudades y de repente nos piden hacer un museo, todo el tiempo estamos explorando cómo rompemos ese límite entre el espacio privado y el público, y cómo hacemos a partir de la arquitectura que esos límites se rompan y que verdaderamente se logre un tejido desde el urbano para que el colectivo sienta que es cómplice y es parte de este espacio, sin sentir que está rompiendo una frontera. Y en las casas es un poco en esa misma línea de exploración lo que hemos estado haciendo. Obviamente, cuando estos volúmenes se quiebran, pues empiezan a generar estos puentes a distintas alturas, con distintas características, uno es transparente, los puentes de las habitaciones son cerrados para que justamente haya una contención en el grado de intimidad. Yo creo que cuando hacemos casas, lo que nos tenemos que preguntar todo el tiempo es cómo habitar en la confortabilidad o en el confort máximo desde lo acústico, desde lo íntimo. O sea, es muy penoso ver cómo hoy se están haciendo todos estos departamentos de vivienda, donde tú abres la ventana de tu sala comedor y casi saludas en calzoncillos a tu vecino, porque a los arquitectos ya no les está importando cómo el grado de intimidad es un verdadero tema a desarrollar cuando trabajas con una casa. Y entonces aquí lo hicimos, por ejemplo, aquí ven en este corte perspectivado, cómo todo el tiempo pensar, queremos que nuestro cliente se bañe en un jardín. ¿Qué tenemos que hacer para que ese jardín sea suficientemente íntimo? ¿Dónde tenemos que colocar las paredes para lograr verdaderamente una intimidad, a pesar de que queremos lograr también una espacialidad y queremos crecer las dimensiones de los espacios? O sea, bueno, esto del corte, sabemos que enfrente tenemos una masa, lo cual nos permite también tener dos metros de distancia que te lo permite el reglamento, pero lo interesante es empezar, algo que aprendimos mucho en este lugar es cómo el rebote del sol en los muros y cómo se va dando, genera algo muy interesante en esos espacios, como dice Gabriela, generar esos espacios íntimos con jardines de los baños sin que te vean, es importante, y algo también importante que aparece en este corte perspectivado, me gusta este dibujo porque es de esos que haces en las Moleskine, en las libretitas, y la verdad es que es la idea original y no está muy diferente de lo que quedó al final, y por ejemplo uno de los temas era que tenían que meter seis coches, entonces, ¿cómo resolves un tema de seis coches o abajo o arriba, como dice Gabriela, dependiendo si agarramos la calle de abajo o ya en la inclinación hasta arriba? Decidimos hacerlo arriba, pero cuando tú tienes un contenedor de seis coches, pues se vuelve una masa complicada, entonces el diseño de la casa partió de ese problema, ¿dónde mete una caja con seis coches? Que además le dieran meterlos, techarlos y guardarlos, entonces al final logramos poner los coches ahí en esa masa, esa masa vuela, genera un pórtico abajo, hacemos un programa abajo que funcione, que es un pórtico ya en el jardín, el jardín o esto que ven acá, que es la planta del volumen de abajo, tiene los cinco metros que nos permite tener cinco acá, o sea, se nos apretó el terreno, cinco acá más los dos de tensión entre los elementos, y lo del pórtico, entonces logramos que la sala no sea esto, sino que la sala es la relación entre este espacio y aquel espacio, y en esas circunstancias ya logramos que se te olvide que el volumen que te está conteniendo y que te está haciendo ese pórtico, realmente en una radiografía tiene seis cochecitos ahí adentro, es un tema que se te olvida, y es interesante en este caso que se te olvide, porque lo que quieres ya es la masa en sí misma. Sí, y justamente esta muralla, que es la que da la vuelta y arma la barda, en este caso esa muralla se transforma y se vuelve un escarbado para crear este programa de precopeo que es tan solicitado por los hijos adolescentes. De nuestros clientes burgueses. Y el único espacio que sí tiene esta posición en esta sección del edificio, como ven todos estos están remetidos, que son los tres baños, el baño de la recámara principal y el de las dos secundarias, y este volumen sí lo llevamos al frente y lo que hicimos fue un gran vacío, que verán que justamente en este punto no pusimos en el edificio de enfrente, no pusimos un volumen, sino es un vacío. Y entonces, otra vez, como esta constante de explorar el vacío, los espacios de silencio, los enmarques, y creo que finalmente es un tema recurrente, bastante recurrente en nuestro trabajo. Aquí se ven las masas desde fuera. Otra vez, como esta pieza flota completamente para lograr que la sala sea todo este gran jardín. Y este es el espacio del que hablaba ahorita. Justamente es un cristal, pero está allá atrás. Que además, esto logra algo maravilloso, que no lo logran del todo las habitaciones. Desde este lugar, que es el family room, o el salón de tele, o estudio, o salón de usos múltiples, íntimo familiar, logras nunca ver la calle. O sea, se logra algo muy interesante, que es que tienes una terraza, que es de grava, un par de planos, que son las habitaciones al frente, que enmarcan el vacío, que divide los dos volúmenes, y al fondo, solo ves los árboles, pero ya a nivel de frondas. Y otra vez, para nosotros es un espacio de silencio, de vacío. Que afortunadamente, en este caso, los clientes lo aceptaron, porque también son esas cosas, que de repente, pueden cuestionarnos. A ver, la anterior, ¿no? No, es que la anterior, es justamente el corte, del primero que veíamos, y luego, cómo se genera hacia el otro lado. Luego, lo que es interesante, es que estas fachadas, muy abstractas, muy abstractas, que casi no ves, más que viéndolas así, Porque no está tan de frente, hace una lógica, es una condición formológica, ¿cómo se llama? Formológica, ¿no? O sea, ¿de qué forma lógica? No sé qué quiere decir. Bueno, lo podemos inventar. O sea, que formalmente, la casa se construye a partir del programa, de esta conexión de los puentes, de levantar, porque quieres que sea una planta libre abajo, y bajo esas circunstancias, se hace una construcción que sorprende, o sea, que no está pensada de origen, se va construyendo. Sí, por ejemplo, aquí, el tema de la grieta, ¿no? Fue todo un, cómo tensar, teníamos muchas limitantes, cómo a la hora que desprendimos estos volúmenes, pues se hace una tensión importante, entre estas dos piezas, y obviamente teníamos, en vez de tener cuatro fachadas, teníamos n cantidad de fachadas, ¿verdad? No, la anterior, la anterior. Perdón. Es que la anterior, otra vez, de estas cajas, que están en la parte de atrás, o que tú ves como cajas, lo que es importante platicar ahora, y tiene que ver con la plática del otro día, es cómo las cajas luego se convierten en planos, otra vez. O sea, si fijan de este lado, ya son, de hecho, allá es todavía masa, ese es un dibujo consecuente de aquel, donde empiezan a ser planos, no solamente los del concreto, sino ya empezamos a ver la madera, que son estos elementos, horizontales, que se van hacia los lados, se abren, hacen el hueco para hacer la zona que te va a permitir ver de un lado al otro, pero empiezas a ver la conexión, y fuimos tan obsesivos que, entonces, lo único que queríamos es que, los elementos de concreto, siempre que se tocaran, fueran en esquina. O sea, que las esquinas, si se fijan, ahí, cuando es piso, cuando es muro, o cuando el muro da la vuelta para el otro lado, son puntas que se tocan, que no se muerden, y lo que realmente hace que todo eso se construya, es la estructura metálica, que es la que al final te atornilla todos los elementos. Ahí está. Y bueno, justo es esta lectura, ¿no?, de las intersecciones limpias, de sentir que los planos se deslizan, de la composición de planos horizontales, con estos elementos verticales, de cómo es cómplice la estructura, otra vez, del tejido entre los planos de concreto, el elemento metálico y el vano, y esta planta baja transparente, en este caso este es el taller de la señora, que justo da hacia la otra colindancia, esta es una de las colindancias, y es una puerta de… no sé por qué se ve tan deformada. Oye, y por ejemplo, si se fijan en el techo, en el primer techo, de repente las vigas cambian de lugar, porque es la secuencia del puente. Entonces, tú puedes haber dicho, no, pues que la madera, ya estás en el cuarto, el cuarto debería tener las vigas en el otro sentido, podría haberlas tenido, y de repente son de esas cosas que ya uno se clava, cuando diseñas, no, pues me interesa, o nos interesa, que ese elemento anuncie el camino, la intersección, entonces, se empieza a volver interesante ver de qué lado pones las maderas, en base a esas conexiones y tejidos. Pero otra vez, las maquetas, esta maqueta, por ejemplo, díjole, pues a veces dices, te cae que estamos haciendo una casa así, y me da miedo de repente que, que la casa es burda, es como, como pesada, como cajotas, este, y luego otra vez, es como saber, como platicamos con invidentes, que lo interesante está en el, en las experiencias, de, de, qué lugar vas a ver qué, y por qué es importante, y eso, fíjense que, ahora que estamos como también con la idea de, de cómo filtrar la información para cuando la vas a publicar, o la vas a presentar, aquí no porque estamos en la cátedra, pero cuando presentas la información ya bien armada, la, la, el problema es, es justamente, cómo editar, y eso lo pensaba mucho Barragán con Salas Portugal, cómo, las fotografías que decides, para la obra, no es por lo bonito, sino es, lo que te permite, justamente, hacer el camino, que creo que eso lo hemos hecho muy bien con artes, o con invidentes, de, de, de escoger muy bien qué fotografías, y cómo seleccionas, el recorrido de fotos para lo que, para lo que presentas, para que al final de cuentas, des al clavo en el contenido, en, en, en la información natural, repito, o sea, yo, no, no, no es fácil convencer a un cliente, ni a uno mismo, con una maqueta así, o sea, la maqueta, eh, no es, no es necesariamente, eh, el resultado importante de un, de un, de una casa o un edificio, o sea, el volumen, la volumetría del edificio, no es necesariamente lo importante, eh, lo que es importante, es, lo que le sucede, en el caminar, ¿no? Sí, en que al final, eh, tú vas construyendo un recorrido, de, de eventos, eh, de, de imágenes, donde, entras por una zona que es cochera, pero no quieres que parezca cochera, y, y tienes un volumen que está sentado, en, en el terreno, pero después bajas, ¿no? Y descubres este gran jardín, o este oasis, donde este volumen flota, y, y, y justamente entras en esta pieza, y es una doble altura, pero desde fuera parece que no lo es, y, y entonces, generas esta grieta, y con esta grieta, cuando pasas en el puente, que, que va a los espacios de estudio, es transparente, pero cuando está en los espacios íntimos, se vuelve cerrado, y entonces, justamente es como a partir de estos recorridos, creo que es a partir de estas imágenes, o de estas voluntades, como nosotros vamos componiendo, eh, un espacio de habitar tan íntimo, como el de una casa, ¿no? Bueno, ahí vemos, incluso la, eh, la, la, la maqueta, como dice Mau, se vuelve burda, porque es como, o sea, si hay esta voluntad como muy rigurosa de los planos, pero donde se vuelve interesante es cuando se hace tridimensional, y cuando entonces tiene esta cosa que, de los planos horizontales, empiezan a tomar un protagonismo, y es lo que afortunadamente sucede, ¿no? La realidad del ojo te deforma, y, y te cambia por completo la vista de un espacio. Aquí vemos, eh, el tema del estructural que hablaba antes, como estas losas, además te sirven para, absorber todas las instalaciones, y los drenajes, y en este caso, la estructura metálica con los elementos de madera. Que es interesante eso, tanto en la casa anterior como esta, cada vez, eh, es, es imposible tirar un baño como salero, es decir, los baños, las instalaciones, entre más estén conectadas, eh, verticalmente, que estén en un punto específico, eh, con más tranquilidad te sientes en el propio diseño, ¿no? Bueno, estas son las plantas, el nivel de acceso es el nivel, es un nivel intermedio, aquí ven en el cajón de los coches, entras, tienes que bajar, aquí tenemos la conexión vertical, y aquí está, ¿no? El espacio totalmente transparente, solo tiene un núcleo de servicios, y se vuelve todo este espacio abierto, este es un, un elemento de madera, que se abre o se cierra, entonces el espacio también puede crecer, si se quiere, a esta zona de pórtico, y esta zona de cuarto de tele, se separa en este punto, la parte, eh, del comedor, y de la cocina, con el taller de, de la señora, en el punto donde entras, es el espacio más público, porque es la zona de oficinas, en la oficina del señor, y la oficina de la señora, y en el último nivel, tenemos las habitaciones, que aquí vemos las tres habitaciones, los puentes que conectan, y los baños, claro, son baños, que francamente podrían ser una habitación, con vestidor, regaderas, Pero es un tema, o sea, el baño, hoy día cada vez lo hacemos más chiquito, se vuelven baños de, del famoso de uno sesenta por uno sesenta, para que quepa todo, y de repente cuando el baño se vuelve un tema, y cuando decimos, bueno, es la condición, ¿cuánta gente nos dice, es que me la paso muy bien en el baño, me gusta ir al baño, darme un baño de tina, me pongo a leer en el baño, o sea, pasan tantas cosas en el baño, este, y no voy a seguir enumerando, para, que al final de cuentas, qué bueno que el baño sea una cosa importante, y en este caso, el cliente lo podía pagar, pues bueno, entonces, exploramos y creo que algo importante, la aportación, como dice Gaby, es como ese walking closet, baño, terraza, se convierte en un espacio hedonista, de estar atractivo, que te permite estar encuerado, pero que no te vean, en fin. Y si ven la planta, a detalle, aquí vemos perfecto la habitación, y el baño podría ser esta caja, pero en realidad esto es un vacío, es la grieta que hablábamos antes, y esto es una terraza, pero entonces, cuando estoy justo en el baño, mi límite se vuelve el muro de la habitación, y entonces es un juego, entre, a nivel tridimensional, del vacío, del no techo, de la terraza, si piso. Alguien me decía, un día hicimos una reunión con amigos, el día de la inauguración, una inauguración de arquitectos, con la Casa Vacía, para que la viera la gente, y alguien me decía, oye, ¿por qué no pusiste la sala, en el piso intermedio, para ver el bosque? Porque es el mejor lugar, está increíble el bosque, ¿por qué no lo quieres ver desde la sala? Lo pensamos, lo platicamos con el cliente, hicimos las dos opciones, hacer la parte de abajo, la de oficinas, y arriba la de la sala, o en su defecto, pasar las habitaciones al nivel bajo, y poner hasta arriba la sala, como una gran vista, y al final hay razones de programa, ellos decían, nos imaginamos el jardín, el asado, los nietos, etcétera, entonces, al final tomas decisiones, donde para ellos la vista, que la van a tener en el cuarto, que la van a tener en, y en la azotea, y en las oficinas, y en la azotea, no la tienen ahí, pero sin embargo, ellos consideran, que no tienen que presumirle a la gente, el bosque, el día que los invitan, porque sería el caso, ven a mi sala, para ver el bosque, no fue el tema, quizás otro cliente, te hubiera dicho, quiero, quiero tener ese gran mirador, en la zona pública, o sea, que al final, tú podrías tratar o no, de convencer a un cliente, pero lo que es interesante, es ese diálogo, donde sus necesidades, se vean bien resueltas, bueno, eso es, un dibujo técnico, ahí vemos, ahí, por ejemplo, este, al día de hoy, pensamos que esa barda, que afortunadamente, ya está llena de verde, es bastante patética, esa barda que hicimos nosotros, de, hay gente que le encanta, me dice, ay, qué padre es tu, patética, pero es una, otra vez, es una barda, forrada, forrada de canterita, y entonces, y se siente, entonces, no tiene este peso, no tiene esta condición, quizás hubiera estado mejor, haberla hecha de concreto, con, 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 con duelas verticales, algo más duro, más fuerte, que, que esa canterita, fue una, batalla perdida por el cliente. Nosotros, nosotros habíamos propuesto, originalmente, piedra, braza, negra, que justamente armaba, todo este basamento, porque esta pieza, entra, y es la que arma, la planta baja, la contención de la planta baja, y queríamos que hiciera, este contraste, con el blanco, de los elementos, de concreto, pero, batalla perdida. Sí, no importa, al final no importa, ya se está llenando de verde, se ve muy bien, este, con el verde, y esto, es lo que les decíamos, o sea, uno que es importante, y nos gusta mucho, diseñamos unas cortinas, bueno, diseñamos, o sea, propusimos, que unas cortinas puedan ir, desde el piso, y otras desde el techo, una es blackout, y otra, es este, era más, para no ver, y desde allá, ellos pueden diseñar, subir, en vez de tener un barandal, porque obviamente, en contrapicar, o sea, desde acá, podrías medio ver a la gente que está durmiendo allá, o que está desnuda en su cuarto, en cambio, si tú subes hasta un punto tu, tu cortina, 90 centímetros, 45 centímetros, o 120, tú decides tu privacidad, a partir del movimiento de las cortinas, ya no se diga, si quiero cerrar todo, o si quiero fragmentar, la vista, el diseño, entonces, ¿puedes decir lo anterior? Entonces, lo que es interesante, es que, hay algo vivo, en las cortinas, que hace que se mueva, la vida interior, cómo funciona, de manera orgánica, la gente allá adentro, y por otro lado, lo que les comentábamos, vean cómo, los puntos del concreto, con el acero, todo eso, que es una necesidad, verdaderamente, es una necesidad, porque, no es la manera más fácil, de construir una casa, pero es, esa terquedad, o necesidad, que es una parte del laboratorio, y la investigación nuestra, que es la deconstrucción, a partir de cómo, se van tocando los elementos, ¿no? Eso sí, creo que es una cosa, que nos va llevando, a algo que se sofistica, ¿no? Este es el acceso vehicular, y otra vez, ¿no? La pieza, mucho más ciega, maciza, allá abajo está el jardín, y estos cortes, que hicimos, con unos ciegos de madera, para poder lograr, generar una ventilación cruzada, para todos los servicios. Ahí vemos ya, como, entonces, nuestro verdadero límite, ¿no? Y entonces, la sala se vuelve un tapete, colocado, en medio de este oasis, y luego aparece, esta grieta, que es justamente, esta tensión, entre los dos volúmenes, y estas piezas, que repetimos, en todas esas fachadas, justamente, para lograr, esta ventilación cruzada, también vemos, cómo se van echando, para atrás, las áreas, de los baños, los baños, aquí tenemos fotos, ya un poco más. Aquí está, por ejemplo, desprender, el lavabo, de la terraza, para ver hacia allá, pero también, cómo, una latina, se puede convertir, en un elemento de agua, con vegetación allá, y entonces, esta sucesión de planos, son los que te van, armando, incluso, los paisajes fragmentados, son volúmenes abstractos, que van haciendo, esta ya es de hace poco, que está muy bien, con la vegetación, y cómo, se van armando, ese espacio interno, que además crece, porque, el muro, del cuarto, es un muro, que se va lejos, dos metros más para allá. Ay, no sé por qué está este orden, es la azotea, que también es un espacio, de habitar, ¿no? Sí, al final decidimos, hacer este pabellón arriba, con un techito, porque tenías ese paisaje, extraordinario, entonces, ya, hicimos ese pabellón, y logramos, entonces, que los techos, se conviertan, en esas abstracciones, parte del paisaje. Es importante, la anterior, es importante, otra vez, en la, en la, en la, en cómo se platica, el edificio, que no es exactamente, como ahorita, es, justamente, cómo, hay tema de penumbra, hay tema de cómo cerrar un espacio, y abrirlo, cómo voy del baño, a mi cuarto, son energías también, o sea, si yo puedo, de repente, de mi cuarto, irme a mi baño, por este espacio más cerrado de luz, pero llego a mi baño, que tiene más luz, y luego regreso, y hay, y hay, la posibilidad económica de hacerlo, te da, ese tema, de tener separadas las actividades, ¿no? aquí, por ejemplo, está justamente ese pórtico, que se arma con el, el volumen volado, y lo que es interesante, que no es tan, interesante en la fotografía, es que estando ahí, como, realmente estando en la sala, te encuentras con un espacio, que se va de un lado al otro, ¿no? es lo que quisimos, de alguna manera, trabajar, esta me, esta me, ay, vas muy rápido, la dejo a ver, es que son muchas, ya sé, aquí ven, ¿no? cómo se van, cómo se van haciendo, que ya son cartelas, ya no son volúmenes, es bonito pensar que la casa, cuando entras, son dos masas de concreto, y luego descubres que no, que son, como en el dibujo del croquis, cómo estos elementos se van, deconstruyendo, y arman este sistema de cartelas, y todas trabajan, todas son parte de, de esta parte, constructiva, luego los, los puentes, obviamente, son parte de un volumen, y están simplemente apoyados en el otro, también es importante eso, no se amarran, y es importante también eso, ¿no? No es una casa fácil de fotografiar, por ejemplo. No. Pero creo que las fotografías, si retratan como la experiencia, de estos enmarques, y de estas sorpresas, de ir descubriendo un lugar, ¿no? A partir de la masa y del vacío. Esto, esas son, para mí, si yo tuviera que sintetizar fotografías, me iría por estas, ¿no? donde tú realmente estás en un punto donde la secuencia de volúmenes y el paisaje atrás, son la casa, ¿no? En vez de decir, voy a tomar fotos para entender la casa en todo su sentido, se empieza a deformar, usas lentes para deformar la casa, lo corriges, quizás lo que conviene es hacer varias fotos de la secuencia de abstracciones, y que tú en tu cabeza construyas el espacio. Y también de luz, porque, por ejemplo, ayer estuvimos en una sesión exhaustiva con nuestra fotógrafa, y es muy bonito porque ahora ella está haciendo unos ejercicios de ir tomando, por ejemplo, este mismo espacio a lo largo del día, y ver cómo el tener esta construcción de planos, cómo el sol va deformando al mismo tiempo espacialmente el lugar, ¿no? Y justamente creo que nuestra exploración tendría que ir hacia allá, esa es como la preocupación de decir, cómo manipulamos la luz a partir de los planos, a partir de la masa y a partir del vacío. Hay miles. Los puentes, las ventanas, todo el núcleo de escaleras, la llegada a la azotea. Y este es el espacio al que hablaba, ¿no? Del vacío. ¿Qué es esto? Para mí es una de las imágenes más importantes de la casa, ¿no? Haber logrado ese family room, que al final es ese tipo de salas que tiene la familia, que es lo que más usas muchas veces. Entonces, aquí sí, ok, nos lo echamos para atrás, pero al final de cuentas haces la perforación a la fachada de frente y te jalas la vegetación hasta acá, ¿no? De hecho, al grado de decir, ¿cómo voy a llegar a mantener ese espacio? El intermedio, porque pues al final no hay puertas que le llegues, ¿no? Entonces, pues sí, te tendrás que ir a la azotea de arriba, poner una escalerita y bajar y limpiar de vez en cuando. O sea, sí tiene esa lata, pero al final nos interesa mucho esa abstracción completa, ¿no? Esa es la anterior, es chistosa la anterior porque estamos parados en medio de la azotea, pero es interesante ver ese pabelloncito, cómo funciona allá arriba, ¿no? Como que nunca lo ves desde la calle, solamente lo podrías ver desde acá y al final se convierte en una pieza interesante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Creo que esto es todo. Y bueno, creo que ahora podemos entrar a la otra escala y no. ¿Santa Fe? ¿Qué? Santa Fe. Porque no nos toques allá de arriba. En esto. Bueno, no importa. ¿Santa Fe? Ya la hemos visto, ¿sí? Está bien. Santa Fe. Este proyecto, y con este entramos de lleno a nuestra obsesión por hacer espacios, obras de gobierno, es un proyecto que hicimos en un colectivo de voluntades, donde está integrado el Fundación Televisa, porque Fundación Televisa nos habla y nos dice, acabamos de encontrar una ermita, que es esta, una ermita, que es lo que vemos aquí, es la ermita de Vasco de Quiroga, fue la primera ermita de donde sale Vasco de Quiroga, luego hacia Michoacán, hacer todo su tema de escuelas y demás. Y esto está, este pueblo de Santa Fe, que es lo que vemos aquí, están muy cerca a los corporativos. A Televisa le interesa que trabajemos en esto, porque le interesa tener este espacio para generar espacios culturales, como un espacio cultural para tener actividades. Y fue muy bonito porque Televisa tiene una zona como de talleres sociales y la chica con la que trabajamos es una chica que ha trabajado con la comunidad, que primero trabajó en la Merced, que después trabajó en una comunidad muy cerca de esta y después empezamos a trabajar con la comunidad, del pueblo de Santa Fe. Pero lo que sucedió es que realmente el pueblo era una especie de articulación, o sea, tejía desde el pueblo hasta la zona de corporativos, hasta unas viviendas particulares de mucho dinero, hasta los militares, que eran nuestros vecinos, el párroco, que es uno de los grandes protagonistas, y obviamente la delegación. Entonces, creo que este proyecto, el proyecto, por lo menos para mí, ha sido de los más formativos, porque al final lo que verdaderamente terminamos construyendo fue una escalera, fue un tejido de un vacío, y bueno, a mí me parece importante que justamente hablando de colectividad, decimos, a diferencia de una casa donde hay mil doscientos metros cuadrados construidos, para una familia, en este caso es un vacío, lo que se vuelve el proyecto, lo que se vuelve el carácter colectivo, y tu acción se sintetiza en ser la tensión de 42 metros entre un punto y otro. Y lo que sí hay es atrás de eso, un trabajo muy robusto a nivel social, entre tu comunidad, tus vecinos militares, el párroco que tenía terror de que le robáramos los territorios, y nos puso cuatro mil cruces por todo el lugar, como para echarnos, y creo que la riqueza del proyecto es esa. Y muchas veces cuando somos estudiantes nadie nos dice que hacer arquitectura tiene que ver con esto, tiene que ver con que la respuesta sea casi nada, pero que la complejidad que hay atrás sea mucho más robusta. Obviamente partimos de hacer un plan maestro, aunque al final las acciones fueron casi nada, pero a nosotros nos piden que, bueno, Televisa dice, quiero trabajar en esta ermita, entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues rescatar la ermita. No es cierto, ¿no? Rescatar la ermita no era el punto, porque para llegar a esta ermita había que bajar por este pasaje, 42 metros de diferencia entre un punto y otro, y justamente este pasaje es algo que sí tiene vida, que eso es lo que creo que es interesante, porque la gente del pueblo de Santa Fe cruza por aquí para llegar a la avenida esta que es Constituyentes, o la zona esta ya de la carretera, y este pasaje tiene vida. Lo que pasa es que es un pasaje, era un pasaje muy peligroso, con dragadicción, con asaltos, y entonces le dijimos, no, o sea, lo que tú tienes que hacer es un plan maestro, tienes que darte cuenta qué condiciones tiene el lugar, y cuando empezamos a analizarlo, pues en primera instancia vimos que el pueblo de Santa Fe no tiene una sola área verde, ninguna, la única área verde que tiene es una secundaria que está cerca a la barranca, y que además es el único edificio que sí ve a la barranca, y el resto es el atrio de la iglesia, que está por acá, está por acá, y que lo cierra el padre a ciertas horas, y entonces no hay espacio público. En este lugar que además ha ido creciendo, evidentemente es esta gran muralla que se para y es toda la zona militar, entonces había una complejidad tan fuerte que no podíamos simplemente decir, tú sí, te restauramos la ermita, primero era cómo llego a la ermita, qué acciones suceden en paralelo alrededor, y cómo las hacemos cómplices de lo que queremos hacer al tiempo. Bueno, tres apuntes que se suman o tienen que ver con lo que decía Gabriela. La conexión, o lo que tenemos que trabajar, ya de sí tiene un problema muy serio, es un lugar de mucha delincuencia, yo estuve como tres años trabajando con alumnos para ir a hacer planes, ideas, y la gente de los alumnos está muy preocupados en cómo serían tratados en esta zona. Lo curioso, ese caminar que se da en un punto donde desde el pueblo, donde está la iglesia, hasta la parte de arriba, que es un lugar que en teoría es público, pero que lo han ido cerrando y ahora le llaman fraccionamiento, pero en teoría eran calles que tú puedes caminar. Para que la gente pueda ir a tomar su combi, su pecera, tienen que cruzar por ahí. Lo que acaba sucediendo es que la gente del pueblo tiene que enseñar su credencial o IFE para poder pasar por ahí y empieza a ser algo de mucha tensión entre dos grupos sociales. Tan es así que al final, asustados los alumnos de ir a la zona, resulta que tuvieron mucho mejor atención y mucho mejor cuando tenían que hacer cuestionarios a la gente del pueblo, al principio estabas un poco más fría, pero al final muy amable contestando todas las preguntas. En cambio, la gente del fraccionamiento lo más de Santa Fe siempre estuvo muy negándose a contestar las preguntas más agresivas, miedosas, aunque en este caso fueran alumnos de una universidad privada. Y eso es interesante porque eso fue un primer aprendizaje para los estudiantes de qué está pasando con las ciudades, qué pasa con los miedos, con los grupos sociales y qué hacer para que las cosas cambien. El otro punto que quería comentar para sumar lo que decía Gabriela es toda esta zona verde era realmente el bosque y el parque de toda esta gente. Este pueblo de Santa Fe se ha visto lastimado, agredido por el crecimiento de todo lo que significa Santa Fe, edificios corporativos, etcétera. Se van haciendo muy agresivas las bajadas de los coches porque obviamente ya se saturó. El pueblo ha querido crecer de manera informal, entonces ha ido ganándole espacio al parque. Lo interesante es que como están haciendo trampa y quieren ganarle espacio al parque, crecen mirando al pueblo, nunca han crecido mirando al bosque y eso hace que de alguna manera hay un absurdo donde tener un bosque tan increíble le das la espalda. Entonces, ¿qué pasa? Dejan de habitar el bosque, se vuelve peligroso, entre más se lo puedan comer ya es casi imposible porque allá tendrían que tener volados muy complicados o tendrían que empezar a bajar las topografías. Entonces, hay un momento donde se podría seguir construyendo pero al final de cuentas lo que están haciendo es no tener ventanas al bosque, ni siquiera decir oye, miremos para ese lado o porque quieren seguir creciendo o porque fue una costumbre de siempre mirar hacia el otro lado y esa contradicción hace que el bosque cada vez se haya perdido más y se vuelva un lugar tierra de nadie. Exacto, no lugar, no. Aquí vemos justo una foto de este bosque que no sabemos que es más, ustedes tratan de ver cuando pasan por ahí nunca se enteran que existe este bosque y es un pulmón importante pero como decimos aún nadie ve a este lugar. Imagínense unos manantiales increíbles con agua pura saliendo misma que se tira al río sucio que obviamente está contaminándose pues no sólo por todo lo que ya trae sino por todo lo que están echando todas estas viviendas en su carácter de informalidad. Bueno, era como el alto contraste con esta hermosa zona de Santa Fe. Y luego el ver esta escala tan linda desde la iglesia de su plaza de otra vez es el bosque que nadie ve pero que además está contaminado muy deteriorado y la ermita que es este espacio muy pequeño realmente pero muy bello aquí vemos la maqueta que además tenía su huerto obviamente estaba sentada ahí porque existían ahí los manantiales y que ha tenido una serie de intervenciones posteriores pero hoy está es un edificio de lina está cerrado nadie tiene acceso a él la gente que vive ahí no tiene acceso a ese lugar y entonces otra vez como nuestro trabajo tiene que ir a lo político y entonces entraron una serie de gestiones desde con el lina con el delegado con la comunidad con los militares de ver cómo este espacio podía regresar a la comunidad pero bueno antes de poder lograr eso pues teníamos que entender el todo y de ver la serie de acciones que teníamos que hacer en paralelo para poder darle vida a este lugar o no lugar hoy con eso lo que propusimos era obviamente activar este edificio a partir de acciones culturales que además Televisa tenía toda la intención de intervenir y de crear al mismo tiempo un pabellón que realmente se quedó a nivel de eso de una intención no se ha construido hoy pero era crear un pabellón con un formato de mayor tamaño para tener talleres que otra vez estuvieron abiertos a la comunidad pero además con una relación importante con la Iberoamericana entonces cómo a partir de una incisión entre no arquitectónica sino más bien social poder darle la vuelta y generar una relación importante entre la gente del Ibero los jóvenes del Ibero estudiando y el pueblo de Santa Fe y al mismo tiempo los corporativos que iban a hacer estas acciones culturales y entonces el edificio ya era lo menos importante o sea lo que era importante era cómo a partir de todas estas acciones empezar a generar una relación que otra vez busca empezar a construir ciudad que es lo que a veces creemos que como arquitectos pues no no nos corresponde yo hago mi edificito me vale madre el resto y bueno creo que este es un buen ejemplo de cómo si las cosas pueden cambiar de escala con acciones simplemente aquí era amueblar de estas pequeñas salitas de exhibición áreas de cine reconfigurar un poco el acceso pero realmente era nada nos gustaba mucho este estado casi en ruinoso del propio edificio entonces era solo dotarlo de instalaciones abrir un sistema internet gratuito incluso en estas imágenes de acciones que presentamos en una primera instancia decíamos hoy esta es la imagen es el estado actual y decíamos nada más lo que queremos hacer es generar veredas colocar una banca poner una buena iluminación realmente moldear un poco el vacío para poder ocupar el lugar pero el lugar es muy espectacular la creación de un pabellón que digo y ahí planchamos nada más un edificio porque obviamente estas cosas es para mañana necesito algo entonces nada más era como decir en este terreno este terreno lo tenía la secundaria ahora como abro la secundaria hacia la barranca quito este muro extiendo creo un pabellón que pueden utilizar los alumnos hago canchas deportivas genero acciones dejo que deje de ser un pasaje o hago que deje de ser un pasaje y lo convierto en un espacio público y de estar el pasaje pues es esto esto era lo que encontramos la muralla de Sedena un pasaje con muchas características desde accesos vehiculares accesos peatonales hasta cierto punto otra zona donde había una serie de vacíos urbanos que eran estos terrenos que aquí había otra barda que era la de la escuela entonces son o sea lo que sucede en las ciudades es que se van generando estos espacios residuales que nadie utilice que nadie vive y entonces el ejercicio en este proyecto era ver cómo lograr eso cómo lograr una armonía y un tejido y bueno en esa acción de conectar partimos de acercarnos a la delegación la delegación justo cuando nos acercamos tenía un presupuesto para ejercer que ese es otro punto importante trabajar con gente de la delegación es la cosa más espantosa que hay o sea cuatro horas esperando a que el señor llegue y tú estar esperándolo pero nos dicen tenemos presupuesto y queremos hacer este pasaje y ya tenemos un proyecto ah muy bien cuál es el proyecto no pues el proyecto era forrar la escalera que existía y como ahorita está en todo el tema de la accesibilidad entonces lo que hicieron estos señores fue poner rampas con 25% de pendiente por qué no para conectar un espacio y obviamente cuando nosotros hacemos ese análisis era francamente ridículo porque pues era inviable entonces lo que nosotros le propusimos a la delegación fue no no hagas una rampa al tiempo podemos hacer una banca digo perdón una rampa por la parte trasera que al mismo tiempo arme un mirador un espacio público hacia la barranca y empiece a generar este tejido y en este pasaje que tiene mucha complejidad mejor hagamos una escalera sana una escalera compensada con estos escalones de 10 centímetros con una pendiente menor al 6% y que se vuelve muy cómoda para ir subiendo al final toda la gente del pueblo pasa por ese lugar ¿no? entonces pensar más bien en algo cómodo y la dos es que ah pues ya tenemos además contratado a nuestros banqueteros literal banqueteros para que recubran estas escaleras ¿qué fue lo afortunado? que como obviamente nosotros llegamos y les dijimos no les vamos a cobrar un peso por hacer esto dijeron bueno está bien les damos chance siempre y cuando usen los materiales que ya están en el catálogo de conceptos y a partir de eso empezamos a trabajar con esta idea obviamente les mostramos digo muy esquemáticamente la intención de hacer la rampa verdadera ya en una siguiente etapa de reconfigurar el andador con esta escalinata mucho más pausada de poder apropiarnos de estos terrenos que son hoy residuales aquí pueden ver la barda de la SEP ¿no? y entonces al tiempo decíamos si podemos quitar esa barda y hacer unas canchas y que las puedan vivir los estudiantes pero que también el pueblo puede utilizar esos espacios deportivos y bueno los militares si no había manera de tirar la barda pero por ejemplo en este proyecto yo estaba a las 6 de la mañana desayunando en el campo de tiro con el generalísimo discutiendo sobre que él estaba interesado en sumarse a esta iniciativa y entonces los militares reconfiguraron toda su barda rehicieron toda la barda con los materiales la delegación puso los materiales los militares la mano de obra pésima pésima mano de obra pero fueron aprendiendo tenían muchos metros lineales para aprender y teníamos un constructor bueno la verdad para hacer muros de piedra entonces pues también les enseñó y bueno lo que sí hicimos fue ir haciendo un levantamiento de todas estas fachadas obviamente todos los puntos de acceso eran importantes los niveles para que entrara el coche para que entrara la gente y como pueden ver entra siendo una plaza luego se adelgaza luego tiene un acceso peatonal luego otro vehicular luego desaparecen las casas y aparecen los lotes baldíos y después llegabas justo en este subir y bajar llegabas hasta la zona del río y luego los manantiales y la ermita y entonces nosotros lo que queríamos lograr eran acciones donde a partir de la propia topografía generar resbaladillas juegos terrazas para los novios áreas de estar que no fuera nada más una zona de paso un foro al aire libre aquí está otra vez las acciones estas son imágenes que les decíamos no es mucho lo que hay que hacer o sea es limpiar reordenar poner vegetación de bajo mantenimiento obviamente propusimos la vegetación la vegetación de una delegación de esta que es el Álvaro Obregón la propone un contador y bueno lo que fue interesante fue aceptan hacer esta propuesta empezamos la obra y logramos con el material que tenían ellos cambiar la proporción poner un despiece más alargado logramos buzardearlo en las narices hacer esta escalinata más pausada en algunos puntos logramos desprendernos de esta colindancia para que creciera la vegetación en otros no nos los permitieron como en este punto sí que perdón lo que fue importante para verlo de las inclinaciones que nada nuevo pero que que no están pensando ellos es hacer estos escalones de dos pasos donde tienes una inclinación también en porcentaje inclinado en la propia superficie entonces entre los escalones y la superficie inclinada ya vas logrando finalmente una mayor comodidad para la gente grande y aquí es donde pueden ver como hay veces o sea en estos puntos sí aceptaron separarnos para que se llenara de verde todo este elemento que además teníamos área para hacerlo y en otros puntos aunque sea con pequeños especie de jardineras lograr separar y que la vegetación pudiera crecer en estas zonas hicimos unos muros de piedra con cuatro escalones que te suben a unas terrazas que eran los espacios que queríamos utilizar en una siguiente etapa y aquí vemos cómo trabajar con la informalidad o sea y cómo generar a partir de estas acupunturas que hablábamos que hemos insistido mucho poner un muro de piedra muy bonito muy bien trabajado en contraste con el muro de bloc que existía y utilizar ese muro para ser una gran jardinera y que entonces la dignidad de acceso a su habitación de esta persona cambie ¿no? es solamente un muro es solamente una escalera pero cómo podemos hacer ciudad a partir de estas acciones que son casi nada ¿no? esto que obviamente bueno nos mentaba la madre porque ellos no tenían previsto hacer estos muros afortunadamente la topografía obligaba a que sucedieran esos muros porque había que contenerla y entonces se hicieron estos muros pero nosotros incluimos esta escalera que es la que decía antes cuatro escalones para llegar a este nivel y entonces ya la idea era ir creando las terrazas y los juegos que nunca se hicieron ¿que no se han hecho? ¿que no se han hecho? bueno al final y hablando ahora de lo político casi pusieron un letrero de la supervisora que la arquitecta que trabaja con nosotros y mío de no poder acceder a la zona porque pues el padre estaba haciendo un exorcismo ahí extraño con sus cruces y la delegación terminó enojadísima porque en algún evento público se nos ocurrió hacer una presentación de esto diciendo que era un trabajo muy afortunado donde se había sumado la delegación los militares la comunidad y la delegación dijo pinches arquitectos esto lo hicimos nosotros nadie hizo nada más que nosotros y ustedes no pueden volverse a parar en este lugar le prohibieron al constructor hablar con nosotros y nos citábamos en un Starbucks para poder convencerlo de que lo hiciera y pues ya la última etapa la hicimos un poco a distancia la supervisión un poco la paleta vegetal el lugar como estaba cuando lo encontramos estas eran como solo imágenes de decir lo que creíamos que podía ir sucediendo el forito la escuela era la zona de la CEP donde podíamos hacer estas canchas tienen este terreno bardeado también y era una imagen muy conceptual de decir ahí nos caben tantas canchas de básquetbol una cancha de fútbol obviamente todo el tema tan delicado del río y de la basura y de la contaminación que tiene porque obviamente este lugar huele fatal también la zona de los manantiales que como ven está bardeada y que nunca estuvo bardeada antes esta es una foto real esta es como está actualmente nadie vive esto y así como este seguramente no, no seguramente en la ciudad la ciudad está plagada de este tipo de situaciones y creo que ahí tenemos una gran oportunidad de tomar acciones a otra escala a otro nivel y luego no lo hacemos porque no nos pagan o porque no nos interesa o porque ni siquiera nos percatamos no nos detenemos a observar y esta que era la imagen final obviamente otra vez muy conceptual de decir cómo volver a llevar la vida pública de este pueblo no haciendo un prototipo de vivienda super nice y tirando las que hay y haciendo nuevas sino el desde las casas que existen hoy cambiar el uso a un uso mixto en la planta baja donde se puedan abrir comercios y que este pasaje mirador se vuelva un espacio de estar pero también que los vecinos se vean beneficiados con poder hacer un negocio y que el pasaje no sea solo un pasaje sino que los restaurantes las fonditas lo que sea y creo que esta imagen habla mucho de lo que nos interesa a nosotros de decir no vamos a llegar como inmobiliaria a decir tiran estas casas pongan las casas fashionetas modernas sino el decir la acción importante era la recuperación del espacio público a partir de lo que existe y como poder beneficiar a cualquiera obviamente cuando presentamos esto a la comunidad pues todos los que están al borde decían perfecto o sea yo voy a poder hacer un negocio de esto pero voy a tener un espacio público pero voy a volver a ver a la barranca y bueno creo que es muy significativo creo que es muy significativo porque no no hay que hacer nada o sea no hay que hacer nada de masa de edificio de 1200 metros cuadrados o 5000 metros cuadrados en realidad es el vacío lo que hace que las cosas se tejan yo creo que lo que es importante y creo que sí es una muy buena idea no solo para este proyecto sino para otros el generar esta infraestructura del malecón este andar peatonal que además la idea es que al final de cuentas es un lugar donde no entran coches sino que se vuelve ese sitio donde te quedas de ver sentarte ver el bosque generar esta condición entre las partes lo que yo decía antes hace que las casas al tener esta acción duden en su informalidad decir pues ahora ahora sí puedo abrir ventanas hacia allá o sea es decir lo interesante de la arquitectura informal es que la van transformando ellos en base al sentido común bueno relativamente porque ahora aunque tienen un bosque increíble no se abren para ese lado a verlo pero en la medida que ya lo activas funciona un poco lo que decíamos alguna vez comentamos sobre Medellín desde el momento en que pusieron la estación de la subida por finicular a el caminar de dos cuadras a la zona de la biblioteca en Santo Domingo logró que a nivel informal la gente transformara sus sitios de manera personal eso me parece increíble esa es la manera en la que se puede trabajar con la informalidad es decir la informalidad no está mal la informalidad vale mucho la pena y además tiene momentos excepcionales lo importante como arquitectos es que hacemos para que ellos a partir de una acción tan sencilla como generar esta banqueta malecón llamémosle logran ellos transformar las cosas pero otra cosa importante si tú logras hacer este malecón y logras algo fundamental que es abajo de él generas la infraestructura de drenajes para evitar que todos estos cuates como hasta el día de hoy tiren las aguas negras al bosque y por lo tanto al río un río que está todavía vivo que todavía no está tan agredido y que lo que quieres es al revés sanearlo que esté muy bien y por lo tanto lo primero que tienes que hacer es que todos estos drenajes ya se contengan en un sitio entonces me parece que esas operaciones son las que podrían hacer de esto un cambio radical y fundamental para el pueblo de Santa Fe como para otros lugares esta es la casa del agrónomo y era como las acciones a nivel de plan maestro que queríamos ejercer y de las cuales hasta el día de hoy solo se ha hecho el pasaje se ha hecho el pasaje se ha pasado el tiempo parece que tenemos también otro amigo antropólogo Pablo Landa que junto con esta mujer Cecilia Barraza han seguido con la comunidad la comunidad está contenta con su pasaje se ha ido construyendo algo que a partir de algo tan pequeño ya generó un cambio importante y quizás con el tiempo es momento para volver a regresar a trabajar en las nuevas opciones es decir son esos proyectos que son a largo plazo y que no deberíamos de abandonar tener la paciencia de que entre proyectos son proyectos que tenemos que estar incidiendo constantemente para que se logren cosas ahora justo en estos proyectos de este carácter tan complejo nos piden quiero mostrarles el video es un video que nos pidieron armar para un museo en Puerto Vallarta pero otra vez en este carácter de la complejidad de una realidad es decir había una comunidad que quería un museo de arte contemporáneo pero el presidente municipal quería dar su grito en ese mismo lugar pero la gente quería un espacio público porque había una relación importante entre el edificio y la plaza del pueblo la plaza principal de Vallarta entonces a partir incluso de una complejidad contractual donde nos contrata el 50% del proyecto el municipio y el 50% los hoteleros de Vallarta hacemos este video que es finalmente la entrega que tenemos de un proyecto que no se ha hecho que se está gestionando y que seguimos empujando ahorita hay todo un tema en Vallarta de cosa de lana y obviamente está parado también hay un tema político muy delicado porque el terreno está en pleno corazón de Vallarta en el pleno corazón del centro histórico y ahí estaban las oficinas municipales a nosotros nos lo dan para transformarlo y volverlo un espacio público con todos estos usos y bueno creo que la manera más resumida para luego seguir con lo de la Bienal de Venecia es ver el video y bueno si ya tenemos que detallar algo lo hacemos no se burlen es mi voz la que van a oír porque todo mundo hizo pruebas en el taller de grabar con su voz y al final eligieron la mía pero bueno localizado en Puerto Vallarta punto estratégico de Bahía de Banderas y ocupando un lugar privilegiado sobre el Maricón se encontrará en el Museo C de Puerto Vallarta esta propuesta surge a partir del inquieto de distintas instancias públicas y privadas de proveer a Puerto Vallarta de un espacio público que ofrezca a sus habitantes y visitantes una amplia variedad de actividades comerciales recreativas pero sobre todo culturales en el corazón del antiguo Vallarta entendiendo su contexto histórico se pretende hacer en este centro una edificación contemporánea que parte del respeto y la cultura al contexto apropiándose de los materiales del sitio como el barro la madera y el propio color blanco pero con un lenguaje del siglo XX cada nivel del edificio tiene un programa que responde a sus virtudes espaciales siendo el corazón de todas ellas un gran patio de múltiple altura que permite la conexión visual entre ellos en el sótano se observa una zona importante de servicios que se relacionan al estacionamiento con uso exclusivo para carga y descarga el patio de la multiplicatura para servicios educativos una zona de talleres y por último una galería que aprovecha su posición como espacio de arte digital a nivel de calle la cualidad principal es poder ofrecer una extensión de la plaza actual de uso público pero por una zona natural colocada por el propio edificio donde las opciones de circulación serán permitiendo libre acceso a cualquier visitante o peatón que transita por el sitio en este nivel se encontrarán la mediateca el archivo histórico zonas de extensión locales comerciales la propia tienda del museo barrios de café con vista directa al mar y por último un espacio prevalente que conectará la plaza existente con el nivel del sótano del edificio y permitirá la creación de un auditorio de escala mediana con extensión a un foro de gran formato a la aire libre donde se podrán llevar a cabo conciertos y proyecciones de cine el primer nivel por su parte será el nivel de extensiones ofreciendo la posibilidad de contar con tres formatos de galería el primero una galería de lima media de 4 metros el siguiente una galería a otra altura y el tercero con un espacio de extensión con vista al mar que permitirá la relación del visitante con las piezas de arte y el contexto en el que sucede el museo los espacios cuentan con varios excesos sin constancia que permitirá que se duelen las exhibiciones y que se ubican en la nueva gran exposición se encuentran en la nueva gran el salón del nivel es un espacio de usos múltiples donde se ubican las oficinas de museo el foro de cabildo junto con la oficina del presidente municipal que incluye un balcón para la organización de actos oficiales y que se ubica en función de la nueva gran plaza y por último una gran zona de terraza restaurante y espacio de eventos que aprovecha al máximo las vistas hacia el mar y las montañas la azotea es el último espacio de la vida este será un lugar contemplativo donde el visitante podrá repostarse o asomarse y sucederán intervenciones sonoras y artísticas la premisa principal de este edificio es su carácter flexible y público que permitirá que el habitante y las piezas de arte se apropien de él para convertirse en los grandes protagonistas del espacio el edificio se transformará a lo largo del día hasta sorprendernos el gran día mucho lo que creo importante mencionar es bueno es un proyecto que está en el tintero porque hubo cambio político entonces otra vez hay que devolver porque entonces el que nuevo como voy a seguir a banderar lo de antes afortunadamente nosotros fuimos contratados y hemos estado haciendo esto con la sociedad civil con un grupo de hoteleros gente de arte gente que está ahí en Puerto Vallarta entonces bueno estamos trabajando en eso pero lo que creo que es importante bueno uno es el miedo siempre de porque en el centro histórico puede haber una pieza contemporánea pero sin embargo ese edificio es un edificio malo un edificio que se hizo en los 70's sin un valor importante y que también de alguna manera tampoco es que estuviera mucho con la historia de la arquitectura del lugar entonces lo que pensamos es uno recuperar una estructura una estructura sana que desnudándola y quitándole las torpezas y entendiendola en un nuevo programa logre ese espacio que es un espacio que no solo que yo diría que más que museo es un espacio cultural es un espacio que permite que diferentes grupos sociales se encuentren ahí tengan la mediateca tengan el espacio para interactuar la accesibilidad a condiciones mejores que no tienen sus propias casas es decir desde la plaza un lugar como mediateca que puedas tener acceso a computadoras a wifi a internet etcétera y por otro lado acceso al final al arte de una manera correcta dentro de esas condiciones además de tener un buen lugar para comer vista turismo que también permita que entre dinero y funcione el lugar y por último cómo hacemos esta caja esta caja contenedora de arte y de servicios culturales en una zona tan importante y bueno dijimos bueno si ahí te piden tener derechos inclinados en vez de tenerlos a un lado los generamos para el otro lado y desde allá también dijimos bueno y barro porque el barro los edificios importantes como la iglesia y ahora en este caso este edificio que se vuelve cultural que no son ni restaurantes ni las casas de la zona son de barro y tienen esta condición de subrayar las infraestructuras que no son privadas sino públicas entonces bueno creo que por ahí va la cosa pero lo que vuelve a ser importante es cómo en vez de tirar la arquitectura y empezar de cero por qué no reusar estructuras que ya costaron un dinero y les damos la vuelta para llevarlos a otro sitio que además bueno hace poco nos hizo una entrevista Alejandro Hernández y justamente hablábamos de este tema en particular del teatro pero él decía que son como modas que a veces estamos en la postura de la reutilización el siglo o sea los últimos 10 años fue el tema del reciclaje y ahora está el tema del exceso de capacidad o sea la ciudad tiene exceso de capacidad en tantas cosas pero hoy no las vemos y entonces creemos que tenemos que estar haciendo y digo para mí un gran ejemplo de ese exceso de capacidad y lo repito muchas veces es el las acciones o la decisión de en vez de construir un gran edificio de estacionamiento aquí en CEU había un exceso de capacidad en el estadio y entonces justamente la acción más allá de decidir hacer un edificio es tomemos esa capacidad que tiene de tener los coches en un lugar y creemos un sistema que más bien aproveche esto para no tener que construir más y bueno este último proyecto o justamente para cerrar el día de hoy es un ejercicio que realmente es un ejercicio que nos piden para la Bienal de Venecia de hace 2008 de 2008 si quieres déjame decir una cosilla ahí o sea hay una idea de hacer esta Bienal invitan ocho despachos de arquitectura para en una zona de la ciudad en este caso la colonia obrera que se puede hacer para transformar un lugar de densificar de darle mayor este número de vivienda y lograr al mismo tiempo hacer espacios verdes espacios recreativos darle un mejor sentido lo que era interesante de la idea del proyecto es tiene que ver con que sucede en colonias como la obrera o como la Alamos que luego son colonias que no tomamos muy en cuenta en México y para mí quizás son el bastión de la cultura arquitectónica mexicana es decir hay colonias muy sanas con banquetas grandes con casas que no son necesariamente hechas por arquitectos o si ingenieros o arquitectos pero que querían en su momento hacer negocio y van vendiendo casas y todas tienen un perfil no protagónico sanas bien puestas y se siente un poco el jugo el jugo cultural de la gente es decir hay un lugar que no se puede como está pasando en otros sitios tirar y hacer algo nuevo porque ahora como contemporáneos vamos a hacer una arquitectura mucho mejor que lo que había antes lo digo porque del grupo de los ocho arquitectos me parece que casi la mayoría gente joven incluso la mayoría más jóvenes que yo más grandes que tú lo que hicieron fue para mí un desastre porque tiraban casi todo y ponían su arquitectura y es increíble pensar que en nuestra generación casi todos los que estamos acá sigue existiendo esa postura o sea de verdad cuando hablamos de sustentabilidad no deberíamos entender justamente qué de bueno o sea si sacudimos un barrio que tenemos que cambiar qué podemos hacer como acupunturas urbanas para transformar y con este ejercicio que estamos haciendo nosotros desde nuestro oficio de entender los esqueletos de los edificios entender qué es piel qué es esqueleto transformar limpiar y desde allá con los nuevos programas ir generando en esta relación de amor-odio que se tiene con Kuljas lo que sí se tiene que decir con respecto al amor es que este libro de Delirios de Nueva York es un libro muy bueno que habla justamente de eso de cómo en un edificio vertical puede haber diferentes programas y puedes transformar a partir de ese edificio vertical las circunstancias otro buen ejemplo sería Lina Bobardi con el edificio de Pompeya y que logra hacer estos elementos verticales nuevos a partir de un espacio que reactiva como creo que era una fábrica arma unos gimnasios verticales entonces toda esta idea que sí podemos tener como arquitectos a partir de programas a partir de ideas que quizás ahí está la contemporaneidad es decir yo puedo llevar una una cancha de fútbol a un tercer piso chequen esto de Lina Bobardi es extraordinario o yo puedo como dice Kuljas tener el medio adentro de un edificio por medio de ciertos agujeros un gimnasio que me lleva a un restaurante y me lleva a una zona de vivienda hay una ciudad adentro de un edificio entonces lo interesante es por qué no con los esqueletos que tenemos yo me acuerdo que en el 90 y tantos que he dado clases aquí en la universidad con los alumnos tenemos que trabajar toda la zona donde están las palmas donde están las peceras y otra vez todo el mundo tiraba los edificios y yo decía bueno entonces estos edificios que hay ahí como la Canadá y como varios allá por qué no en vez de tirarlos los desnudamos dejamos los esqueletos ya todos estamos de acuerdo que cuando ves un esqueleto de un edificio generalmente son buenos ni fun ni fa son esqueletos losa columna trabe y desde allá entonces con negativos haciendo agujeros generando dinámicas con las pieles con elementos mecánicos que se podrían mover o no generas programa y desde allá con menos dinero del que imaginaríamos logras transformar una zona que de sí ya tiene una infraestructura que costó un dinero ¿no? Claro también digo lo que dice Mauro que es muy cierto es éramos ocho trabajando en cada uno nos dieron una manzana el curador era Javier Sánchez y entonces nos asignan una manzana a cada oficina eso era como o sea el resultado final fue como Santa Fe ¿no? o sea una manzana era un rocking otra manzana era un productora otra manzana o sea cada una con muchas voluntades formales es la realidad unas mejores que otras por supuesto y la nuestra creo que sí hacía ese distintivo donde para nosotros era relevante construir a partir de la deconstrucción de los elementos que existían y de la fragmentación y de el observar y el reentender cada una de o sea este recuadro que armamos era el enfocar la mirada en puntos que nos parecían relevantes de arquitecturas anodinas de arquitecturas hechas no por un arquitecto y que al final en el momento en que las empiezas a fragmentar que es este collage que se ve aquí empiezan a ser interesantes cuando las empiezas a colocar juntas sí porque al final ok son arquitectura de bajo perfil vamos a llamarle así arquitectura sin arquitecto o con un arquitecto de bajo perfil pero lo que sí hay es jugo cultural o sea todo esto grupo de imágenes nos hablan de qué sucede con las familias mexicanas que viven en la obrera cómo se vive un lugar cómo lo pintan cómo lo decoran cómo le ponen rótulos cómo se son las ventanas las cortinas o sea estas son las ciudades y en la medida que nosotros queramos invadir y hacer arquitectura controlando y dominando todo estaríamos en un grave error contrario a todo lo que decía Le Corbusier de verdad lo que es interesante es que la arquitectura no debería ser invasiva sino todo lo contrario lograr por su postura y por su lugar enmarcar dignificar y entender que la preexistencia de estas arquitecturas es importante como lo es en el pueblo de Santa Fe también con la arquitectura que van a seguir transformando y desde ahí por eso lo decíamos también con San Pablo con el mercado de San Pablo cuando ponemos el techo del mercado de San Pablo que se mueve con respecto a lo que se va a seguir moviendo del pueblo de San Pablo creo que le dimos al tino en ese caso en algo importante que es cómo lo contemporáneo debería de subrayar y enriquecer la visión de lo que ya existe de esta preexistencia no menospreciarla entender que eso es la ciudad las ciudades son esto y qué bueno que sean eso que se sigan haciendo arquitecturas no por arquitectos el 95% de la arquitectura no se hace por arquitectos y está muy bien lo digo con toda la claridad nosotros tendremos que hacer de acupunturas qué bueno que la arquitectura los mejores pueblos de toda la historia del mundo de los diferentes países no la hacen los arquitectos afortunadamente lo hace el pueblo y desde ahí hay un juego cultural qué hacemos los arquitectos tratar de identificar qué puntos tocar por eso la acupuntura es una palabra increíble porque toco este punto toco este otro y genera un flujo lo demás ahora sí que lo demás es lo de menos lo demás lo tienen que hacer la gente con sus propias construcciones y también otra cosa importante es que por ejemplo en este proyecto pues como era también un ejercicio virtual no nos pagaron un centavo y seguramente el tirar todo lo que hay y construir algo nuevo es diez veces más rápido más fácil estoy hablando a nivel de proyecto lo que para nosotros a la inversa fue el desmenuzar el fotografiar cada una de las casas construir todos los larguillos que componían esto y el ir entendiendo el tejido que se crea ahorita vamos a ver una planta en esos pequeños vacíos hace rato hablábamos de los vacíos urbanos pues en estas pequeñas colonias si yo hago el ejercicio del patio de mi vecina con el mío tiro la barda que la separa el espacio se duplica se crece y si a ese patio le cambio el uso y luego tengo la posibilidad desde una terraza asomarme y vivirlo y luego lo vuelvo un espacio público pero entonces la parte más íntima la llevo a otro lugar era un desmenuzar lo que existía en cada una de estas y lo hicimos con un rigor como si se fuera a construir o sea no nos tomamos estas libertades de decir ay pues nos inventamos que esta casa tiene dos niveles esta tres esta cuatro porque todo el material incluso que se produjo era sobre los larguillos de la preexistencia tal cual está y bueno otra vez con puntos interesantes de lo que decía Mauricio de donde está el jugo donde está el jugo de las ciudades cuál es la materia las actividades la dinámica la cotidianidad de la gente hace la semana pasada fui a Panamá y es tremendo porque el casco histórico creo que son cuatro cuadras y todo lo demás está invadido por esta ciudad tipo Santa Fecesca de vivienda de oficinas pero la gente sigue viviendo en el centro histórico y el calor es tremendo y la humedad es tremenda pero entonces en las noches esta gente ya en su vida abre está acostumbrada a eso y abre las puertas de su casa y tú pasas enfrente como turista y ellos están viendo pantallas de este tamaño por supuesto Xbox la casa cayendo a pedazos la conexión de cables tremenda pero la gente no tiene empacho en desdoblarse hacia la calle y en lograr esta ventilación cruzada afortunada y eso hace ciudad y ese es el jugo que a nosotros nos interesaba extraer de esta experiencia de acercarnos a la colonia obrera y bueno o sea ya obviamente empezamos desde la lectura de la trama y sucedía algo muy bonito que nos dieron esta bueno yo le digo la manzana en realidad nos dieron dos todas estas son calles y lo que nosotros decíamos en nuestra propuesta era que no era necesario tener tantas calles y que como si una calle la manteníamos vehicular lograbamos un acceso sano para el flujo de coches y el corazón lo convirtiéramos en peatonal y entonces teníamos una secuencia de vehículos peatón vehículos peatón vehículos peatón pero justamente hacia este corazón peatonal lograr aprovechar los vacíos los lotes baldíos las casas que tenían un solo nivel de construcción y empezar a transminar el verde que es justamente si vemos esta foto aérea pues es una masa es una masa gris como podemos ver de repente Ciudad Neza u otros puntos de la ciudad y obviamente ese punto de partida y la intención de extraer estos jugos de lo que existía el programa y la petición era re densificar el uso o sea meter muchas más viviendas de las que existían y entonces lo que decidimos hacer fue unos elementos verticales como una especie de pastillas que incluso en esta planta no se ven aquí pueden ver cómo modelamos en planta en maqueta en modelo tridimensional cada uno de los lotes con las viviendas como están y obviamente en vez de producir el mega render con una decisión formal arquitectónica nos interesaba más hablar de esto de ver cómo la foto del larguillo o de esta imagen se va tejiendo con una masa donde ya no nos importa la fachada realmente lo que nos interesa es el tejido de los blancos con la preexistencia y cómo eso pues empieza a enriquecer mucho más el resultado de lo que queríamos lograr hicimos estas maquetas donde entonces colocábamos el larguillo fotográfico de cómo estaba la manzana íbamos haciendo estas acupunturas o estas incisiones colocando estas terrazas estos miradores creando obviamente conforme vamos subiendo es donde se van viendo estas pastillas que separamos lo suficiente para que no se encimaran una o la otra con el tema del sol y demás y entonces nuestras imágenes a diferencia de las del resto de los arquitectos era un tejido urbano donde el blanco era nuestra intervención y el blanco era una acción era decir este blanco es un güey jugando fútbol en una azotea y este otro blanco es una conexión donde quizá hay un programa comercial y este techo o este tejido es la recuperación de una azotea para convertirla en terraza y nunca nunca tuvimos como esta imagen absoluta sino era más las intenciones y las acciones lo que componían nuestra propuesta obviamente el verde ya en la azotea pues era perdón esta es la planta roof lands esta es ya la planta de azoteas insisto aquí ya se ven las pastillitas estas de estos edificios de habitar pero entonces era cómo hacemos ahora una conexión peatonal por las azoteas y podemos descubrir la ciudad desde otro nivel vivir la ciudad desde otro nivel y generar y provocar de manera más incisiva un tejido lo que ahorita me viene como hilando el comienzo del final estas casas burguesas que hasta ya me da pena después de no pena sino cuando yo veo nuestros proyectos como lo de la colonia obrera o como lo de Santa Fe me parece que me siento más útil o siento más ganas de hacer ese tipo de arquitectura que a veces las casas estas grandes que el propio cliente quiere la casa del arquitecto que quizás contradeciría un poco el tema de decir las casas deberían ser de bajo perfil y lo importante es que pasa con la condición urbana y los arquitectos nos dedicamos a hacer el museo la plaza en fin pero lo que es interesante es incluso con ciertas casas que entiendo que se pueden volver hitos ciertas casas lo importante y a lo que quería llegar era al programa o sea cuando ponemos estas imágenes de estos volúmenes blancos y lo que enfatizamos son dos cosas la preexistencia por un lado pero por otro lado estamos enfatizando las actividades o sea los chavos jugando el parque la gente corriendo es porque estamos pensando en lo que tenemos que estar pensando que es en la experiencia en los flujos en qué hacemos como arquitectos para que se construyan espacios de colectividad que sean más interesantes que logren como tratamos de hacer en Santa Fe que se active algo que está desactivado es ahí donde creo que los arquitectos nos volvemos estrategas y no en gente que hacemos edificios formales lo más importante vuelve a ser lo que se construye en el vacío en la actividad en el todo y por eso felizmente recupero de la casa blanca por ejemplo que les enseñamos que otra vez lo blanco es el volumen pero lo que es importante es la experiencia o sea lo que le dimos en ese caso a nuestro cliente nuestro cliente oye toc toc arquitecto quiero que usted me haga mi casa muy bien ¿qué necesita? no pues me encanta el desayunador y me encanta comer acá y que el baño que los baños y todo te platica toda esa historia y qué es lo que quiere entonces que otra vez qué es lo que te interesa es qué hago de la casa para que los flujos y las experiencias sucedan cómo me baño qué pasa cuando me baño y qué estoy viendo por qué cuando estoy en el lugar de la televisión se me acerca el bosque que está lejos qué hago para que se acerque el bosque qué hago cuando es el asador pues bueno entonces abro todo esto de la caja y la vuelvo planta libre para aprovechar todo el jardín arriba hago un pabellón porque entonces puedo ver el bosque en fin todo lo que sucede a la casa es por la actividad misma entonces hablando desde lo público y lo privado me parece que lo importante es que es la misma estrategia o sea la arquitectura es lo blanco es la masa es lo que menos importa es simplemente el instrumento para provocar lo que sí importa que son las actividades mismas las actividades que hacen que dignifiquen la experiencia y el habitar y eso quizás es donde otra vez se vuelve político porque no es esta cosa ni pretenciosa la arquitectura es un objeto de lujo pretencioso ah ya tenemos nuestro Frank Gehry en nuestra ciudad y por lo tanto crece el nivel de nuestra ciudad no queremos un Medellín donde tenemos edificios donde la gente tiene donde ir a ver computadoras donde ir a platicar donde ir a cotorrear queremos un malecón donde la gente se siente a noviar a buscar a la novia y por lo tanto se vuelven lugares más seguros porque todo el mundo está recorriendo el sitio o que en una casa donde me permita tener una conexión con mi familia con mis hijos para que yo los pueda ver platicar con ellos estemos contentos en un pórtico discutiendo reflexionando y crezcamos como grupo social sean los ricos sean los pobres creo que también es importante como arquitectos que no es que ahora hago nada más cosas para ricos o nada más para pobres que es lo que pasaba no sé ahora pero cuando yo estudié aquí los de autogobierno por un lado los de letras por otro los de letras hacían los edificios de lujo o en campos de golf estoy hablando de los ochentas noventas y los de autogobierno se usaba la regla 3 como fusil vamos a transformar el mundo y la arquitectura no es importante es burguesa no puedes hacer algo que se vea bien por eso en su momento yo me metí en el macheto que era el patito feo se salió de autogobierno por ciertas cosas radicales en ese punto pero nunca se metió a letras porque le gustaba el sistema de autogobierno entonces estaba en un punto justamente que creo que de ahí sale igual me van a decir que no pero de ahí sale un poco lo que hoy día es la universidad desde que se rompieron ya el tema de los talleres porque lo que es importante es sí una conciencia social política pero también es importante una lectura fina y clara sobre lo contemporáneo sobre la arquitectura misma y el arte y una visión estética de la misma pero sí siempre desde una ética desde una condición política y yo por eso creo que en ese sentido sí se vale hacer una casa de dos millones de dólares pero también se vale con poco dinero transformar una zona urbana que transforme en mucho la condición social de un grupo del pueblo entonces ahí es donde me parece que está la parte importante de todo esto no, y el entender por ejemplo en esta imagen que la complejidad de lo que hacemos no solamente tiene que ver bueno con la masa blanca que es lo que menos importa sino el romper fronteras ¿no? fronteras que nos rebasan incluso aquí pues obviamente proponíamos el uso público de todas las azoteas y se generaba un tejido una de las ideas era que pudieras transitar por todas estas azoteas de manera libre como en un espacio público entonces ¿qué sucede? que las propias reglamentaciones tendrían que empezar a transformarse nuestros propios cerebros para poder romper con esta idea de ¿qué es lo público y qué es lo privado? o ¿qué es un límite? ¿no? y obviamente el trabajo que nosotros o yo creo que el trabajo que nosotros como universitarios deberíamos de estar haciendo no es replicando la casita de las cuales hay 400 y ver si me queda más lindo o más fea es aprovechar la coyuntura de estar en una universidad como la que estamos el acercarnos a los sociólogos el acercarnos a los antropólogos el poder tener esta interacción el que los programas nos ayuden a crearlos si nos toca hacer una escuela pues acercarnos a los pedagogos y ver hacia dónde va la pedagogía hoy y cómo el espacio arquitectónico se tiene que moldear y responder y responder a eso y un poco a nivel de hacer ciudades sucede un poco lo mismo o sea ahora cómo acercarnos a los güeyes que hacen las reglas de los reglamentos de construcción o los reglamentos urbanos o los planes parciales y ver cómo cómo podríamos empezar a encontrar ciudades como esta digo ya por ejemplo el tema del coche lo decíamos si ya hoy me están pidiendo que para construir tantas viviendas necesito poner no sé cuántos coches pues eso ya nunca me va a permitir hacer unas viviendas quizá como las que están en Bucareli que es esta cosa preciosa de patios centrales donde yo accedo a casas a partir de unos jardines bellísimos y son unas casas dúplex ya no lo podemos hacer ¿alguien quiere decir algo? yo no todo esto todo esto me recuerda cómo intervienes un lugar de la manera más inteligente a veces en un lugar con bajo perfil a veces en un lugar con una arquitectura muy potente o sea y otra vez en el tema de las persistencias las intervenciones lo efímero lo no efímero ¿qué haces para que para una buena observación y análisis hacer algo que sume a lo que ya está ahí y que ayuda a hacer que haya una actividad social más importante y en ese sentido quiero reconozco dentro de esas circunstancias como un gran ejercicio el que hicieron aquí del fajómetro de las mallas estas que hicieron como telarañas para poder acostarse porque logra con hilos colgar por diferentes lugares un programa que no se tenía y que la gente lo tomó con mucho gusto o sea la gente llegué a ver perfectamente como casi nacen más niños a luz del día y todos caminando bueno era tan delicioso que ya le dijeron chingue su madre ¿no? un suetercito y vámonos ¿no? pero que suceda eso es increíble porque profana profana ese espacio que lo hemos visto de mil maneras distintas y que a veces no lo habitamos y desde ahí se habita y se transforma y te lleva a límites a límites importantes que te hacen crecer como persona en nuevas circunstancias y eso ¿cuánto costó? no cuesta nada es simplemente poner a trabajar la cabeza y por eso creo que desde ahí está la verdadera arquitectura y más en un lugar tan potente como Ciudad Universitaria es decir todos los ejercicios generalmente de pabelloncitos o el volumen que ponen en el patio se ven ridículos se ven como caquitas ¿no? o sea cada vez que sí está muy padre hacer esos ejercicios aquí y poner un pedazo de cuarto en esa esplanada pero siempre que los ves son pobres son tristes porque es una caquita en el patio ¿no? o sea no hay manera no es fácil es muy potente el espacio como para lograrlo se han logrado cosas pero muy pocas veces en cambio estas telas colgadas resultaron ser finalmente algo que se sumaba y que no transgredía en absoluto con el espacio existente ni con la fuerza de la obra de Villacarán y de lo que hemos como memoria tenido de la facultad de arquitectura y sin embargo sucedió algo más que tiene que ver con la actividad humana entonces me parece que ahí está el tema y ahí está el tema desde lo privado a lo público claro y Can por ejemplo todo el proceso de Can con sus alumnos pues era el 80% del proceso de un semestre era discutir sobre el programa o sea sobre la esencia que tenía un sitio ¿no? ¿qué es verdaderamente una escuela? ¿cuáles son los factores que verdaderamente hacen una escuela? ¿no? y entonces eso es lo que te puede empezar a permitir aportar desde otro lugar y provocar mucho más allá que con muretes o con muros y ahora caigo en cuenta que por lo menos las casas que hacemos que es una casita en Oaxaca la de Jalatlaco o esta de las lomas son muy difíciles de fotografía porque porque lo que hay que editar o lo que hay que publicar es repito perdón que me repita es la es una serie de secuencias una serie de secuencias que son las que hacen realmente que los volúmenes se armaron para algo para una actividad para ver para ver el paisaje para fluir de un sitio a otro ¿no? eso es lo que es importante de la arquitectura en general y una casa que generalmente es una escala más pequeña y que la cámara se tiene que abrir no volverlo un objeto ese es el gran error las casas en general lo aburrido lo que da hueva es que se convierten en objetos objetos de lujo de pretensión aspiracionales donde todo el mundo dice mira esa casa que está ahí esa casa es mi casa que me costó mucho dinero y que ahora te la enseño se las enseño para que la vean no es ven a comer en mi jardín ven a vamos a verlos en la terraza para cotorrear y platicar eso es lo que tiene que pasar con las casas no puede ser una escultura activa les recomiendo mucho la obra de Lidia Clark o Eutuxica estos brasileños que hacen esculturas donde el vivir te transforma te hace que tu experiencia sea diferente en fin para mí la contemporaneidad sería trabajar cada vez más en esa línea y es infinita porque es una sociedad en constante transformación entonces la hueva es especular sobre si el muro lo hacemos más blanco o más limpio o el cancel así o de otra forma sino esta o sea es una exploración que es paralela a considerar que hay algo que va a habitarla ese algo está en constante transformación no solo la actividad sino los personajes que lo van a habitar y al mismo tiempo esa otra exploración de la luz del silencio de la experiencia que creo que es esta es esta sano balance o doble disciplina no solo en cómo tenemos que armar nuestras vidas para hacer buena arquitectura sino como nuestra propia profesión es este sano balance entre el oficio y el rigor y también el de el arte que poco al final como conclusión es la casa de Barragán la casa de Barragán no tiene ninguna presencia hacia afuera es una casa gris le hace su abertura donde tiene que hacer la abertura y se acabó todo lo demás es una cosa que va construyendo al interior va construyendo sus terrazas su patio su terraza en patio va subiendo las ventanas de manera increíble ves cómo subió cómo subió por dentro el muro pero por fuera ves que ya no quiso cambiar la ventana y entonces ves esa cosa con la otra y eso eso que le vale madres a él cómo se va a ver desde la fachada lo que le interesa es qué pasa desde adentro hacia afuera y cómo lo caminas eso muchas veces uno decía bueno está poca madre la casa de Barragán me encanta pero qué es lo que me gusta porque si te das cuenta no hay una imagen emblemática la del patio sí pero la cima o la de la escalera o la de hola pero pero esencialmente pero esencialmente todo tiene que ver con un tema de experiencia de vida y de misticismo de cómo maneja la luz y cómo se te antoja estar ahí bueno ya nos pasamos de tiempo perdón una vez más ya nada más para concluir otra vez los blancos las casas lo que existía estas son secciones entonces en planta hay ciertas piezas que sí decidimos sacar y entonces fue donde generamos estas acupunturas con respecto al contexto que existía lo hicimos obviamente en alzados lo trabajamos en plantas le pusimos programas lo modelamos y aquí por ejemplo se ve cómo se van generando estos tejidos también en vertical no solo en horizontal por ejemplo la sección de cómo nos imaginábamos de esto que decía yo de la azotea ahora se vuelve un espacio público luego un jardín privativo los elementos verticales y justamente jalábamos esta imagen que es un pasaje de los que existen en el centro histórico y que es una maravilla estos espacios que cruzan los edificios y que en sus plantas altas son talleres oficinas o vivienda incluso pero las plantas bajas son estos espacios comerciales o restaurantes que tienen de manera muy inteligente un vitroblock por donde entra la luz y no sé si han hecho ese ejercicio pero los invito a que se metan a estas estructuras del centro histórico que verdaderamente son unos tejidos programáticos pero también espaciales muy sorprendentes y que a veces ni nos enteramos que existen y en el caso de que no haya arquitectos son increíbles y no importa que no haya arquitecto y no importa si está tan bien o no diseñado el plafón de vitroblocks allá arriba que seguramente es caminable pero deja que pase la luz pasa lo que tiene que pasar y es una muy buena decisión si les recomiendo en cambio lo que hicieron los ejércitos de Meuron con este edificio que se inserta en la parte histórica de Múnich y que es la casa de los siete patios así le llaman y que tiene es mixto tiene restaurantes tiene casas tiene habitación tiene museos y zonas con piezas de arte de Olia Furelia lo hacen muy bien es un proyecto mesurado contra los reglamentos excesivos de los alemanes o el propio Suntor que el de la Museo de las Religiones de cómo se teje con la persistencia es decir se puede hacer muy buena arquitectura pero entendiendo con mucha lógica esa posición y no al revés querer bombardear todo y hacer no sé una lata o no sé algo que no esté bien bueno pues no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario bueno pues no sé no sé si alguien si alguien si alguien Gracias.